Bienvenido a esta guía de nivel medio avanzado en el que ya hemos llegado al nivel 4 de colección Clash Mini épico de cómo hacerte un equipo medio o avanzado en Clash Mini. Si no has llegado todavía al nivel 4 te dejo otro vídeo en el canal para hacerte los equipos. Empieza el nivel medio avanzado como bien te he dicho antes y es que ahora los niveles van a tener 12 minis en lugar de 8. Vamos a tener una gran variedad de minis donde escoger y se incluyen dos minis especiales nuevos, el maestro de trampas y colmillitos, también llamado mordisquitos. Ahora ya vamos a poder completar equipos con sinergias completas y tenemos una variedad muy diferente de cómo completar un equipo. Pero en el anterior vídeo os expliqué equipos hasta el tritón. Nos queda por ver cómo hacer un equipo con doncella escudera, vamos a ver cómo hacer un equipo con luchadora real y otro con rey esqueleto. Cuáles serán sus mejores habilidades y cómo jugarlo. Y estamos en el equipo de la doncella escudera. Esta vez he decidido hacer un equipo de 4 sinergias. Tendremos tiradores, especialistas, clan y divinos. ¿Por qué estamos jugando esta variedad? Os lo explico muy sencillamente. La doncella escudera o conocida también como Shell Maiden es una unidad que va a aguantar mucho daño. Tiene bastante vida y sus habilidades ayudan a bloquear y a ganar vida. Por lo tanto queremos un equipo que complemente a esta habilidad. Es por eso que he tomado las siguientes decisiones. Tenemos al gigante dorado, una unidad que va a aguantar mucho como la doncella escudera y que también se va a permitir curar activando las sinergias de divinos. Todas las curaciones que hagan o que bloqueen van a tener un 30% extra. A su vez me he venido a clan con la aldeana y con la arquera pues nos va a permitir dar un poquito más de vida a la arquera y a la propia aldeana. 6 puntos de vida extra cada uno pero además utilizaremos a la aldeana para darle vida extra a nuestra Shell Maiden. A nuestra doncella escudera haciendo que aguanten muchísimo más. Pero por supuesto necesitamos algo que haga daño. Tenemos muchas unidades de apoyo y ahora vamos con nuestra estrategia. La mosquetera que la tenemos ahí disfrazada de gatito y el mini peca. Gracias a estas dos unidades completamos las sinergias de tiradores con un 30% más de velocidad de ataque. Y especialista haciendo que los especialistas eliminen los efectos de control cada 4 segundos. Que los stuneen, que los paralicen, cualquier efecto de control. Esta es la primera variante que te puedo recomendar. Si tienes dudas o te falta alguna mini, un buen cambio puede ser cambiar el mini pequita por un recluta real. Por ejemplo para activar la sinergia de reales en lugar de especialistas. Teniendo un equipo mucho más defensivo y confiando en que la mosquetera y que la arquera van a hacer todo el daño que necesitas. Si en cambio lo que quieres es un equipo con un poquito más de daño, te traigo este equipo. Quitamos al mini pequita y a la aldeana para meter un mago de fuego y a un recluta real. Activando la sinergia de realeza para recibir menos 1 de daño. Haciendo que desde atrás tengas al mago de fuego, a la mosquetera y a la arquera pegando y haciendo bastante daño. Dicho esto vamos a ver como funciona el equipo en una partida. Y aquí estamos en el primer combate. Estamos con la escudera, salimos esta vez con una ventaja. Así que voy a empezar de una manera muy sencilla. Con el gigante dorado. Que nos va a permitir activar ya directamente la sinergia de divinos. Como siempre digo, es mejor no gastar elixir al principio o no todo el elixir. Para saber que nos juega el rival que nos sale con la sinergia de arqueros y también con el gigante dorado. Esto va a ser un combate de aguante y de resistencia. Aunque parece que el rival va a tener la ventaja en esta primera rondita. Pero no me preocupa. Sé que con la escudera tengo cierta ventaja en esta partida. Y ahora te voy a explicar cuáles van a ser los truquillos que vamos a poder utilizar en su contra. Fijaros que en realidad se lo hemos puesto bastante complicado. Y puede incluso que podamos ganarle la primera ronda. Perfecto. Pues nada, primera ronda ganada. Como habéis visto el escudo de la doncella escudera devuelve muchísimo, muchísimo daño. Bien, al tener algo de ventaja me parece muy interesante el poder jugar cositas desde atrás. Entonces voy a jugar una aldeana en la otra punta del mapa y voy a jugar a la arquera. Vamos a hacer que la aldeana cure a nuestra doncella escudera y así activamos también la sinergia de clan. Salimos con dos divinos, con dos clans y la mejorita de la aldeana. Veamos el rival que decide hacer y sale con recluta real y mini peca. Vale, esto si nos va a complicar un poquito pues el mini peca hace bastante dañito. Y sabéis que contra el héroe rival solemos tener algo de problemas. Aún así la doncella, la aldeana perdón, está dando bastante vidita a nuestra doncella escudera. Que nos ha permitido yo creo aguantar hasta el final. Fijaros que resistencia y que aguante tiene. El rival tiene que estar diciendo pero que está ocurriendo aquí. Vamos a plantear como terminar esto de una manera rápida y eficaz. Voy a poner la mosquetera a la derecha del todo para que ataque cuando pueda a ese mini pequita. Y vamos a intentar buscar aquí. Vamos a hacer que la doncella escudera provoque a todos los enemigos. La segunda habilidad. Eso va a hacer que todos los enemigos estén haciendo lo que estén haciendo. Ataquen a la doncella. Por lo tanto vamos a tener una ventaja mayor. El rival ha hecho un buff completo a las unidades delanteras. Es decir, no es mala estrategia. Pero fijaros ahora acabamos de provocar a todos los enemigos. Por lo tanto nos está dando un poquito más de aguante. Y yo creo que esta ronda también se la vamos a complicar un poquito al rival. El mini peca que la verdad lo ha hecho ahí bastante bien y se lleva el rival de esta manera esta rondita. Bien, a nosotros todavía nos falta una mini por jugar que va a ser el mini pequita. Que lo voy a jugar por aquí. Ahora veréis por qué. Vamos a hacer que la mosquetera aturda a dos enemigos. Y si puede ser, si nos saliera otro mini pequita que no va a ser. Por lo tanto vamos a hacer que el gigante dorado se pueda curar cuando esté herido. Herida normalmente cuando baja por debajo del 50 o 30% de vida. Entonces el rival juega su última mini. Que va a ser el mini peca. El bárbaro perdón. Y nosotros aquí nos enfrentamos a un recluta real bastante durito. ¿Qué ocurre? Hemos provocado a todos los enemigos y el mini peca se ha quedado quieto incluso en un momento dado. Así que cuidadito. Fijaros en la mosquetera que está metiendo mucho daño. La escudera que no para de curarse. Y esto amigos míos es ronda para nosotros. GG para el rival. Entramos en el nivel épico y os traigo a la luchadora real. Por primera vez en el canal y en guías de cómo hacer un equipo. Tienes un equipo de sinergias completa. Tienes la sinergia completa de realeza. Antes de entrar en el equipo diré que es una sinergia al comienzo del juego. Que creo que está bastante fuerte. Pues el héroe recibirá menos 2 de daño. Y todos los aliados menos 1. Permitiéndonos hacer una estrategia bastante poderosa. Además en este equipo he incluido la sinergia de divinos para alguna curación extra. ¿Cuál es la estrategia que he establecido aquí? Bien, tendremos a nuestra luchadora real que va a atacar desde atrás y va a estunear enemigos con su escudo. Y tendremos una línea delantera muy basiquita con un gigante dorado que sabemos que aguanta muchísimo. Y un recluta real que va a permitir que podamos activar más escudos y aguantar todavía más. Vamos a acompañarla con la guerrera curandera que les va a curar cuando sea necesario. Y eso nos va a dar el aguante perfecto para que nuestra luchadora real y nuestra mosquetera hagan muchísimo daño desde atrás y no paren de estunear y bloquear al rival. Por último tenemos a nuestra llave secreta del equipo que es nuestro primer jinete. El primer jinete que desbloqueamos de una manera free to play sin contar al montapuerquitos. Con el caballero podremos quitarnos una unidad que tenga el rival en la fila delantera y nos permitirá activar las inercias de realeza al completo. Es un equipo que creo que está muy muy completo que variaría pocas cositas. Si os falta alguna sinergia recordad que aquí a la izquierda nos dicen que podemos completar. Entre ellos podríamos cambiar al caballero por ejemplo por un tirador. Podríamos meter una arquera y tendríamos cuatro sinergias completas. Reales, arqueros, divinos y clan. Recordad que en estos primeros niveles las sinergias son muy claves. Así que vamos a ver cómo funciona en juego y vais a ver lo poderosa que está. En esta partida el rival ha escogido una doncella escudera que me parece bastante óptimo y poderoso. Nosotros vamos a salir con nuestro gigante dorado y creo que no vamos a hacer nada más. Ya que como habéis visto en la partida anterior la doncella escudera devuelve bastante el daño. El rival decide no hacer nada, una buena jugada por parte del rival y guardarse los seis de elixir. En este caso yo creo que vamos a tenerlo bastante close para poder ganar. El rival se queda a nada de vida pero nos va a devolver dañito y perfecto. Nos llevamos la primera rondita gracias a la habilidad que tiene nuestra luchadora real del escudito. No sabemos lo que está jugando el rival y eso sí es un señor problema. Por lo que voy a optar por darle regeneración de vida a nuestro gigante dorado. Y vamos a terminar el turno. Una jugada un poco risky, un poco complicada pero el rival se ha guardado 15 de elixir. Recordemos que es sabio e inteligente esperar a que el rival juegue sus minis y gaste todo el elixir. Y sale con gigante dorado mejorado y la guerrera curandera. Es decir, sale con un equipo de bastantes curaciones. Cosa que puede que nos lo complique un poquito. Pero recordemos que la luchadora va a meter un rebote a los enemigos con el escudo. Así que golpeamos de nuevo y amigos míos, esta ronda la tenemos un poquito complicada para ganar. Pero no hay ningún problema porque ya sabemos dos de las minis del rival y se ha quedado muy muy cerca de morder el polvo. Entonces vamos a complicárselo un poquito más dándole un poquito de amor a las unidades del rival. Voy a colocar esto yo creo aquí y voy a colocar a la curandera aquí. Vamos a hacer que esto desbloquee a los aliados cercanos, muy importante. Y que cuando aturdan al gigante dorado se cure. Vamos a darle bastante bastante amorcito por aquí. Y además quiero atacar bastante a esa guerrera curandera. He salido con bastantes minis pero he planteado la estrategia. ¡Uh! El rival decide hacer un predict que no le ha salido muy bien. Pero al gigante dorado si le ha dado. No me preocupa porque cada vez que lo aturde se va a curar. Ahora mismo nuestro gigante dorado es un arma de destrucción. Y recordad que cuando tengamos los cuatro reales nuestras unidades van a sufrir uno menos de daño. Fijaros la guerrera curandera que ha hecho un trabajo excelente. Y aquí empezamos a llevarnos ya las primeras ronditas. Pues el rival no tiene mucho que hacer contra todo este equipo defensivo. Ahora bien, lo ideal aquí sería poder obtener la segunda mejora de nuestra heroína. Aquí la tenemos. Vamos a hacer que cada vez que venza a un enemigo con su super pueda volver a lanzarla añadiendole un más tres de daño. Me voy a guardar tres delixir para conocer cuál será la última mini del rival con la que nos puede sorprender. Veamos, yo creo que aún así tenemos bastantes posibilidades gracias a la mejora que le hemos hecho a la luchadora real. Pero siempre siempre tenemos que estar listos para la sorpresa. Y sale con un guardia esqueleto. Ok, ok. Me parece correcto de nuevo nuestro gigante dorado que se cura. Fijaros, ahí sale la habilidad de nuestra luchadora que en este caso no está siendo muy efectiva porque su guerrera curandera cura muchísima vida. Eso sí va a ser un señor problema para nosotros ya que nos está complicando el poder aguantar y resistir. El rival se lleva esta segunda rondita para él y nos vamos a la ronda final muy, muy, muy apretado. Como bien sabéis teníamos un arma secreta que vamos a utilizar ahora mismito que va a ser nuestro caballero. Vamos a activar nuestra sinergia de jinetes. Atención, vamos a hacer que esto aturda, muy, muy importante. Y con los cinco delixir que tenemos podemos hacer muchas, muchas cosas pero yo creo que la clave aquí va a ser poder curar más. La verdad que tengo mis dudas pero puede, puede que la clave sea darle esto. No me dio tiempo. Bueno, no pasa nada, confiamos en nuestro equipo. El rival ha decidido mejorar a su lanzarrocas. Fijaros que nosotros hemos mandado su guerrera curandera muy lejos, muy, muy lejos. Activamos la habilidad de nuestra luchadora que empieza a lanzar sin parar sus habilidades. Y aquí ahora sí al rival se le ha puesto muy, muy cuesta arriba. Fijaros la ulti, el daño que va a hacer. Volvemos a recargarlo y aquí ya empezamos a destrozar gracias a la habilidad. Y casi todas nuestras unidades han sobrevivido. Fijaros como es tener la habilidad de realeza 4. Muy, muy efectivo. Como último equipo tenemos al rey esqueleto. Una de las unidades más fuertes actualmente gracias a sus dos primeras habilidades que veremos posteriormente en la partida. ¿Cuáles son las sinergias que hemos estado buscando? Bien, solo tenemos un no muerto que podamos jugar de una manera free to play que es nuestro amigo guardia esqueleto que nos va a permitir activar la sinergia no muerto. El héroe enemigo recibirá más 2 de daño durante 15 segundos y podremos aprovecharlo con varias de las sinergias que tenemos aquí. Vamos también con realeza para que la mosquetera y el príncipe sufran menos 1 de daño. Por supuesto, clan y tiradores. Parece una estrategia básica pero fijaros que completo es el equipo. Tendremos de línea delantera al rey esqueleto que podrá resucitar y al guardia esqueleto que pone escudos cuando empieza la partida y cuando muere. Después en la línea trasera tenemos bastante daño con la mosquetera, el mago de fuego y la arquera. Como en el anterior equipo tenemos al caballero listo para quitarnos a una unidad de en medio. En este equipo podemos hacer diferentes variaciones que también pueden funcionar. Como por ejemplo quitar al caballero y al mago de fuego, incluir una aldeana para curar a nuestro rey esqueleto y para darle más velocidad de ataque y un mini pequita para también hacer más daño a los héroes enemigos. Recordad que tenemos muchas sinergias posibles de activar así que el equipo va a ser muy variado. Mientras activamos no muertos va a ser bastante, bastante poderosa. Recordad que aquí podréis desbloquear más sinergias todavía para todos estos equipos que os he comentado. Podréis incluir el mago de hielo, podréis incluir el peca, podréis incluir diferentes maneras de poder vencer al rival. De momento os he dejado equipos bastante básicos pero que funcionan muy bien. Y en posteriores vídeos os explicaré cómo destruir al rival con cartas tan poderosas como el peca o el pescador. Y ahora vamos a ver cómo funciona este equipo en juego. Y aquí el rival sale con una reina arquera. Va a ser complicado llegar pero recordad que en este caso tenemos un buff muy interesante para obtener más daño de ataque. Como a mí me suele gustar vamos a empezar con un guardia por aquí y vamos a buscar una mosquetera en la parte de atrás. Con esto vamos a empezar mucho más agresivos y el rival no se suele esperar todo esto. Fijaros que le ha puesto al caballero el meter más daño. Me parece muy interesante ya que va a poder dañar a nuestras unidades bastante pero yo creo que no va a ser suficiente para todo el daño que hace el rey esqueleto. Dicho esto vamos a pensar muy bien cómo utilizar el campo a nuestro favor pero yo creo que las primeras dos rondas vamos a poder meterle demasiado dañito al rival. Vamos a salir con un mago de fuego en este lado porque creo que el rival no ha tenido en cuenta el daño que vamos a poder hacerle al caballero. Y vamos a buscar que me parece muy... Esto me parece muy interesante chicos y aquí la primera y segunda habilidad del rey esqueleto son realmente buenas. Vamos a buscar la primera que va a permitir que cuando un enemigo esté aislado lo vamos a poder controlar bien y el rival que ya parece que tiene una colocación lista y predeterminada que me parece totalmente óptimo. Vamos a ver el maguito de fuego que ha hecho un trabajo excelente y yo creo que esto muy muy ajustadito chicos gracias a la ulti del rey esqueleto vamos a poder ganarlo. Veamos la ulti de la mosquetera muy 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 apretadito yo diría ¡Pum! Gracias a la habilidad del rey esqueleto de pegar daño extra a las unidades aisladas. Aunque en este caso el rival todavía tiene 9 de elixir nosotros todavía no hemos activado todas nuestras sinergias así que voy a colocar a la arquera aquí. Fijaros es muy agresivo y no sé qué es lo que tiene el rival pero me parece realmente interesante. También me parecería muy interesante poder lanzar un ataque más amplio así que vamos a ver lo que juega el rival como última mini que es el recluta real pero el rival aquí ha cometido un pequeño fallo a mi gusto y es que debería haber protegido a las unidades de detrás. Pues aunque esta ronda la perdiéramos que puede ser aunque yo creo que no no ha cubierto bien a sus arqueritos y nos llevamos esto con un maravilloso 3-0 GG. Y hasta aquí los equipos de nivel épico fijaros que todavía tenemos muchas minis por jugar muchos equipos que plantear así que decidme en los comentarios si queréis que ya os traiga una guía de nivel maestro y experto. De todas estas minis y héroes porque aquí ya estamos hablando de ni más ni menos que 5 héroes más y unas 30 minis más así que yo creo que hay mucho contenido pendiente aprovechemos este mes que vamos a estar tranquilitos mientras Supercell está trabajando para masterizar nuestras habilidades. Déjame un like, un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.